Hola, buen día para todos. Bienvenidos a mi canal Sistemas Enríquez Gómez. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de este computador portátil que es un Lenovo IDEAPA S340-14API. El vídeo también puede servir para la referencia S340-15API que es el equipo portátil de 15 pulgadas. Lo único que cambia es el tamaño y el teclado. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Si te gusta el vídeo también lo puedes indicar y también me gustaría que me dejes un comentario respecto al vídeo o al tema que vamos a tratar que es este equipo. También recomiendo ver todo el vídeo y leer la descripción del vídeo para aclarar cualquier duda porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están dentro del vídeo o en la descripción del vídeo. Entonces primero vamos a indicarles el cargador, un cargador un poquito robusto con un cable de una medida de 1.90 centímetros. Tiene un voltaje de 20 voltios por 3.25 amperios. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.7 milímetros. Ahora sí vamos a ver el equipo y primero que todo quiero decirles que este es un equipo liviano y delgado y a la vez fuerte. Y lo primero que quiero comentarle es las medidas que hacia lo ancho tiene 3.22.7 milímetros. De fondo tiene 230 milímetros y de alto tiene 17,9 milímetros. Su peso puede ser de 1.55 kilogramos a 1.69 kilogramos. Depende de las especificaciones de hardware que tenga internamente. Este equipo lo podemos conseguir en colores como negro, obsidiana y azul. Su batería es interna de polímero de 52.5 vatios hora 3 celdas que puede durar hasta 8 horas de funcionamiento y admite carga rápida para cargarlo en 15 minutos para 2 horas de uso. Esta carga sólo se puede hacer con un adaptador de corriente de 65 vatios que en el caso del equipo, el cargador original con ese podríamos hacer eso. Aunque también los resultados pueden variar dependiendo del uso y la configuración del equipo como la gestión de energía y el brillo de la pantalla, entre otras también. Este computador lo podemos conseguir con procesadores AMD Ryzen 3, 5, 7 y 9 de la tercera generación. Su chip de vídeo interno es de AMD Radeon RX Vega 10 de 2 GB. En cuestión de la memoria RAM tiene una memoria RAM de 4 GB integrada en la board y una ranura adicional para instalar otra memoria RAM. En este caso esa otra ranura la tiene con otra memoria RAM de 4 GB. Esto ya depende de cómo lo compres. El fabricante dice que en esta ranura puedes colocar una memoria de hasta 12 GB a 2400 MHz. Aunque los procesadores de la tercera generación dicen que soportan memorias RAM hasta de 64 GB. En cuestión del almacenamiento posee un disco duro de 1 TB SATA y también tiene puerto M.2 para una unidad de estado sólido que en este caso no la tiene, pero al final del vídeo les voy a indicar unas imágenes internas del equipo para que se den cuenta cómo está fabricado y dónde tiene el puerto M.2 para la unidad de estado sólido. El fabricante aconseja instalarle a esta clase de equipos un sistema operativo de Windows 10. La verdad no sé si se podrá con otros sistemas operativos, averigüe un poco, pero no mire por ningún lado. Y ahora vamos a mirar sus lados, la pantalla y el teclado más de cerca. Vamos primero con el lado izquierdo del portátil y lo primero que tenemos es la entrada del conector de corriente. Después tenemos un LED indicador de carga, el cual indica cuando está de color blanco, es que el cargador está conectado y la capacidad de la batería está entre 91% y el 100%. Cuando está de color ámbar, es que el cargador está conectado y la capacidad de la batería está entre el 1% y el 90% de carga de la batería. Después tenemos el puerto HDMI, con el cual podemos enviar audio y video de alta definición e imágenes de video hasta en 4K. Después tenemos el puerto USB tipo C, en el cual podemos incluso cargar dispositivos USB del mismo tipo C. Este puerto tiene una corriente de salida de 5 voltios por 3 amperios, por tanto no es carga rápida. Después tenemos un puerto combinado de audio para conectar auriculares que tengan un conector de 3.5 milímetros de 4 polos. Este conector no es compatible con micrófonos externos independientes. En la parte derecha del portátil tenemos un LED indicador de encendido, que cuando está encendido el sistema, lógicamente que el LED va a estar encendido. Y va a estar apagado cuando el sistema lógicamente está apagado o en estado de invernación. Cuando está parpadeando, eso quiere decir que está en estado de suspensión. Después tenemos un orificio para pulsar el botón Novo. Este botón se presiona cuando el equipo está apagado y esto hará salir un menú avanzado para entrar en la BIOS, iniciar el sistema de recuperación de Lenovo o ingresar al menú de arranque. También posee un lector de tarjetas SD, SDXC, SDHC 4 en 1. Un puerto USB 3.0 tipo A para conectar cualquier dispositivo USB tipo A, lógicamente. Y después tenemos aquí un puerto USB 3.0 tipo A, siempre activo, que funciona como el primero. Pero también este sirve para cargar dispositivos externos cuando el sistema esté apagado incluso o en funcionamiento o en modo de suspensión. Hay que tener en cuenta que la carga de este puerto no es rápida tampoco, así como el puerto USB tipo C. También posee internamente un adaptador de red inalámbrico o Wi-Fi 802.11ac y también tiene Bluetooth 4.2. Como se pudieron dar cuenta en los lados del equipo, este equipo no posee puerto de red Ethernet RJ45, tampoco tiene puerto VGA y tampoco tiene unidad de DVD. Ahora sí, vamos a ver por dentro y vamos a ver qué características tiene. Tenemos la pantalla IPS antirreflejos de 355,6 milímetros o 14 pulgadas, con resolución hasta de 1920 x 1080 Full HD, con retroiluminación LED de 250 nits para los ambientes muy iluminados. Su relación de aspecto es de 16,9. Debajo de la pantalla o en medio de la pantalla y el cuerpo del computador tenemos los dos micrófonos. Y aquí en estas partes aquí debajo internamente y aquí también tenemos las antenas de Bluetooth y de Wi-Fi. Encima de la pantalla tenemos la cámara web, un LED indicador cuando está en funcionamiento y también tenemos aquí encima un switch de privacidad el cual tapa la cámara cuando nosotros queramos. Por ejemplo, ahí está tapada, lo coloca un punto rojo y también la podemos mover hacia un lado para que se libere la obstrucción y ya pueda grabar. Tenemos el teclado en idioma latinoamericano con retroiluminación y con la combinación de la tecla FN con las teclas de acá arriba podemos obtener otras opciones. Por ejemplo, quitar el sonido, bajar volumen, subir volumen, anular micrófono, actualizar, deshabilitar el touchpad, modo avión, deshabilitar la cámara, poner en suspensión, conectar un proyector, bajar la iluminación de la pantalla y subirla. Y también con el espacio podemos alternar en la iluminación del teclado. Tiene un tono leve, un tono fuerte y apagado. Eso ya lo vamos a mirar ahora que encendamos el equipo. Más abajo del teclado tenemos el touchpad, el cual no tiene ninguna relevancia. Es un touchpad normal. En la parte derecha superior tenemos el botón de encendido con un LED de indicador de encendido. Y en la parte inferior tenemos unas gomas un poquito altas aquí y esta goma que también está acá para que el equipo quede un poquito levantado de la superficie. Y así la rejilla de ventilación puede disipar mejor el calor. Y también tenemos los parlantes, uno de este lado y otro de este lado. Los parlantes son de 2 vatios de potencia. La pantalla la podemos enviar hacia atrás hasta que llegue a los 180 grados. Ahora vamos a verlo en el encendido. He tenido la oportunidad de utilizar un poco este equipo. Y mirando todas las características me parecen muy buenas. Pero lo que no me gusta es su cámara web. Es muy básica. Me hubiese gustado que trajera un mouse por aparte, ya sea con cable y hasta mejor inalámbrico. Me gusta porque se lo puede conseguir con los procesadores Ryzen de la tercera generación. Que son fuertes, son poderosos y vienen con unas buenas gráficas. Por tanto este equipo se puede utilizar para diseño y para edición de video. En la edición de video pues lo único de malo que le veo es que la pantalla es muy pequeña. Porque para editar video pues ya necesitamos un espacio de trabajo más grande. Y así es como se mira el teclado retroiluminado. Presionamos la tecla FN con el espacio. Miremos como se encienden. Lo volvemos a presionar y aumenta un poquito más la intensidad de la luz. No sé si se pueda captar pues en la cámara. Y si le damos otra vez ya se apaga. Y ahora terminamos el video con unas imágenes de este equipo internas y externas. Para que se puedan dar cuenta como es este equipo ya físicamente. En la imagen que estamos viendo en este momento hay una lata rectangular en el medio casi de la pantalla. Es ahí debajo donde se encuentra la memoria RAM. Se la quita fácilmente y después se mira de esta manera. En el lado derecho tenemos pues el puerto M.2 para las unidades de estado sólido. Debajo del cuadrito negro tenemos el adaptador de red Wi-Fi. En la parte izquierda superior tenemos su refrigeración. Y al lado donde está la disipación ahí debajo está el procesador. Y tenemos una batería súper amplia que por eso dura bastante la batería de este equipo. Y en la parte derecha inferior tenemos el disco duro de 2.5 pulgadas normal mecánico. Bueno espero que les haya gustado este video. Que se hayan informado bastante de este equipo. Espero sus comentarios, un me gusta y la suscripción a mi canal. Ya nos vemos en otro video. Que estén bien y chao.